Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida Libra un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. En el día de hoy Libra estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Yo te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo porque vienen más lecturas, más predicciones con otras mancias. Y por supuesto con esos mensajes que mis guías espirituales tienen también para vosotros a través de esa maravillosa canalización. Muchísimas gracias Libra por seguirme, por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos y también por compartirlos. Gracias a todos los antiguos, gracias, bienvenidos a los nuevos, a quienes no estéis suscritos. Yo os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. Eso desde luego es importantísimo. Como también Libra, que actives campanita en cada vídeo que veas para que te llegue todo el contenido que yo subo a diario. No te pierdas nada, te recuerdo que son lecturas muy generales. Por ello Libra, debéis de tomar única y exclusivamente todo aquello que os esté resonando y acoplarlo a vuestra historia y situación. Lo que no te resuene, sencillamente déjalo, pasalo, suéltalo y déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad. Dicho todo esto, comenzamos, mis queridísimos Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Libra, os recuerdo que sigue en pie y en activo la especial promoción que yo tengo en mi gabinete. Si tú tienes que hacer esa consulta privada y personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento por y para ti, solo tienes que llamar a mi gabinete para poder hablar con este equipo maravilloso de prestigiosos profesionales. Puedes dar cualquiera de los números que tienes en pantalla y te puedes beneficiar de ese paquete de minutos que yo estoy regalando. Tú seleccionas los minutos que quieras para tu consulta y aparte se te estará ampliando tu consulta, se te estará alargando, extendiendo con ese paquete de minutos que tenéis de regalo. Dicho esto, vamos a comenzar y después os explico un poquito con más detalles. Posibles embarazos. Lo primero que aquí me están mostrando son posibles embarazos para un grupo de chicas Libra. Esto no significa que sea para todas. Para otras aquí están anunciando que debéis de cuidar vuestro aparato reproductor. Si estás sintiendo molestias o si tenéis alguna cierta irregularidad de menstruación, de lo que quiera que sea, y consideras que tienes que acudir a tu facultativo en ginecología, pues ve. Hablan aquí de bastante estrés. Hablan aquí también de personas que estáis haciendo, algunos de vosotros, vosotras una vida muy sedentaria, y que requeréis de hacer más movimientos, de hacer más ejercicio. Si te persisten esas molestias en brazos, manos o antebrazos o dedos de las manos, ve a tu médico. Esto, me reitero, como siempre, no son diagnósticos para nada. Esto es una orientación preventiva, simple y llanamente. Viene gran abundancia en el terreno laboral para gran parte de mis queridísimos Libra. Mira, si es así, perdón, que un grupo de vosotros vais a estar recibiendo dos llamadas de dos empresas diferentes, te seleccionan en dos sitios. Vais a estar firmando contrato el miércoles de semana entrante. Habrá aquí otro grupo de Libra que estáis en un lugar de trabajo que no estáis nada a gusto. Hay una persona que es muy brujera, tira polvos de brujería en el piso, en el suelo, en los baños, por donde pisáis. Cuidaros de esta persona. Visualizo aquí en el café a alguien con muchas energías de aire o su ascendente en aire, tenga el signo que tenga. Pero se abren puertas y caminos llenos de florecimiento para todo lo que tiene que ver con lo laboral para Libra a partir de semana entrante. Hay otro grupo de Libra que vais a estar recibiendo noticias de una empresa del pasado donde tú ya trabajaste o donde tú dejaste en su momento dado tu currículum, en aquel momento no te cogieron, quizá no te necesitaban y ahora te van a estar llamando. Vais a estar haciendo un viaje, un grupo de Libra que tenéis empresa propia para algo bastante favorable para tu empresa. ¿De acuerdo? Puede que alguien que está en otra ciudad o en otro país, conocedor de la actividad que tú llevas a cabo, sea cual sea en tu empresa, y te va a estar proponiendo, te viene haciendo una propuesta o de asociación, de que os asociéis mutuamente, o de asociarse él contigo. Yo veo más un hombre aquí en el café. Entonces, yo no veo mal esta situación, pero como yo siempre os digo, Libra, a todos los signos, siempre hay que revisar muy bien toda la letra pequeña, ¿vale? Antes de que firméis. Pero yo veo, vienen grandes triunfos y grandes avances para las personas de Libra que tenéis empresa propia. Además, vais a estar incluyendo una segunda actividad en la empresa que ya tenéis, o inaugurando una segunda empresa, muy prontito, si no es que lo habéis hecho ya. El amor te sonríe, Libra, viene una persona de energías de agua y de fuego del pasado, tenga el signo que tenga. Se ha dado cuenta que lo eres todo en su vida. Dicen que esta persona viene del extranjero, cuando cortó contigo se fue para otro país. Viene viajando y no viene para viajar y verte solamente, viene para quedarse. Puede traer un presente, un regalito, no para todos, sí para algunos. Lo demás va a depender de ti. Se cortará esta situación por lo que se cortará, porque en algunos de los casos había una tercera persona, pero no en todos. En todos tengo que deciros que no. Si no, que era una persona que en aquel momento le daba mucha pereza, comenzar algo estable, o bueno, o tal vez no se sentía preparado, ¿vale? O preparada, porque puede ser chico o chica. Ahora viene a ti, puede comunicarse o no, o ponerse en la puerta de tu trabajo, en la puerta de tu hogar, o en este lugar que sabe donde tú paras, y ya está. Cuidaros mucho de una mujer que os envidia mucho en aspectos generales, pero sobre todo en el campo del amor. Ella está más sola que la una, no la quiere nadie, y entonces no quiere que tú tengas una estabilidad. Tanto si la tienes como si la anhelas, no comentes nada a esta mujer. Tener cuidado con esta mujer, mujer de energías de aire y de tierra, tenga el signo que tenga. Veo firmas de documentos de casamiento, vais a estar casando algunos de mis libras que estáis conviviendo o no conviviendo, pero sí. Quienes estés con una persona y no sepas todavía a esta altura qué situación es la tuya, esa persona te va a estar pidiendo formalizar lo vuestro. Solo si sola llega alguien con muchas energías de agua y de fuego, viene para quedarse en tu vida. Para otros, u otras, es alguien con muchas energías de aire, como tú, ya sea Libra, Géminis, Acuario o Ascendente. Se equilibra tu economía muy pronto, Libra, muy pronto. Viene una gran cantidad de dinero para vosotros. Sí, esto puede ser en algunos de los casos. A ver, sois muchísimos, no para todos os va a resonar de igual forma. Esto es de una herencia, para algunos de vosotros. Vais a estar teniendo noticias muy, pero que muy próximamente. Yo tengo que deciros que aquí me indican que es algo que ya trasciende del pasado. Esto no es algo que te lo deban de hace un día ni dos, ni es algo que te lo deban de hace una semana. No, no. Aquí el café, dame un segundo. Aquí el café nos indica que es una situación que viene de muy atrás. Puede ser de un año en adelante, como puede ser a lo mejor de varios meses bastantes, de cerca de un año, ¿vale? No menos de cinco meses, de ahí en adelante, ¿de acuerdo? Donde aquí ha habido trabas, donde aquí ha habido obstáculos, donde aquí hay personas que no han querido para nada que a ti te llegue esto, ¿vale? Aquí hay una mujer joven que se fue para el otro plano en el pasado, hace unos años. Mujer con el cabello largo, morena, cabello de piel, no tenía por qué ser muy morena, pero sí el cabello oscuro, muy guapa. Tenía el cabello largo, semilargo, puede ser una hermana vuestra, libra, como puede ser tu mamá, como puede ser una tía, una tía abuela, o una buena amiga que tuviste en el pasado y se fue para el otro plano. Veo aquí para otros de vosotros. Es un ser con mucha luz, luz y gloria en el nombre de Dios para este buen ser. Y dice que te está apoyando mucho en todo, que te está ayudando muchísimo más de lo que tú te imaginas. Visualizo el nombre de la M de María, inicial de nombre o apellidos o apodo, vosotros sabréis. La letra C también de Carmen. La S de Silla, la H y la W, vosotros sabréis, mis amores. Vale. Tu economía va a estar muy bendecida, mi queridísimo libra, muy, muy bendecida. Aquí sale otra situación por la cual tú te has sentido y te sientes traicionado o traicionada. Esto ya llega a su fin, ¿vale? Aquí llega un cambio, aquí viene un gran ascenso para tu economía porque te van a estar devolviendo o ese dinero que te cobraron en demasía sin tenértelo que cobrar, o ese dinero que te deben, que te lo pidieron prestado y no te lo habían dado, o esa herencia, o ese préstamo libra que a lo mejor antes te lo habían desaprobado y ahora te lo vienen aprobando para cada uno de vosotros. Pero aquí vienen comunicaciones semana entrante con mucho, muchísimo triunfo. Y es tema que tiene que ver con mejoras para tu economía, mi queridísimo libra. Con muchísimas mejoras, con muy buena estabilidad. Porque yo veo aquí que con esa gran cantidad de dinero algunos de vosotros vais a ahorrar una parte y la otra parte le vais a dar una utilidad o la vas a dar en una entrada de una casa para comprar una casa o vas a comprar un vehículo o vas a hacer una inversión en algo. Yo veo una parte de ese dinero que se invierte y la otra que se ahorra. Y desde luego pues te va a dar una flexibilidad a tu economía en todos los aspectos pues maravillosos. Entonces hasta aquí con el café, mis amores. Continuamos, mis queridísimos libra, con este fantástico y sabio oráculo para sacarte el número de tu ángel para semana entrante. El 11.11 debéis de mirarlo, ¿vale? Me dan mis guías en este momento el 11.11 para vosotros, libra. Y al cerrar la lectura del café era el 11.11 el que yo tenía, el minuto 11.11 en el ordenador, ¿de acuerdo? Así que el 11.11 es muy importante para vosotros para la semana entrante. Vamos a ver qué número te sale aquí. El número de tu ángel. La recojo porque no está todavía para vosotros. La energía para libra. ¿Qué número de ángel de libra semana entrante? ¿Sol, luna, ascendente o Venus? Aquí si nos volteo ya. A ver. Quiero que lo veáis. Ahí está, el 31. Acordaros, 11.11 por un lado, 31 por otro y 3 y 1 a 4. El número 4 también importantísimo para vosotros semana entrante. La frase que tú debes de repetir y decretar semana entrante, si es de tu agrado, es Soy disciplinado o soy disciplinada. ¿Lo veis? Ahí está. Número 31, número 4, 11.11. Y después los que salgan en la baraja española que también os los pasaré. Yo os sugiero que los miréis, todos los números, tanto a nivel espiritual como a nivel angelical. ¿De acuerdo? De ambas maneras tienen mensajes importantes para ti. Vamos ahora con este fantástico oráculo a ver el universo qué mensajes tiene para ti, así como tus guías espirituales y tus ancestros. Para libra. 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 Algo vais a descubrir que os va a venir como anillo al dedo. Es la primera carta que salió el descubrimiento de algo. O de alguien. Libra, libra es solo una venusa ascendente. Semana entrante. Dios mío. Bueno, han salido muchas, pero he abajado hasta que me han indicado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos rapidito. Bueno. El don, la gracia, la gracia divina, la gracia espiritual. Muchas personas de Libra que estén viendo este vídeo, son personas que habéis nacido con una gracia, con un don. O de médiums, o de evidencia, o de sanadores, pero con un don y con una gracia. Esa gracia divina va a estar creciendo semana entrante para ti, mi queridísimo Libra. Habéis venido pasando una etapa de bastante fatalidad, pero te elevas espiritualmente, llega para ti esa elevación, crecimiento espiritual y elevación. Y eso te ayuda a salir de esta fatalidad. Viene mucho dinero. Ahí tenemos el cuerno de la abundancia. Muchísimo dinero, Libra. Mira. Vais a estar saliendo de este encierro, ya sea un encierro físico o mental. Cuidado con accidentes, incidentes, con caídas, tropezones, quemaduras, cuidado con cortes, con funciones, cuidado. No tiene por qué suceder. Cuando nos advierten es por algo. Vais a estar saliendo de esa ruina que hay por la que habéis pasado algunos de mis libros, no todos. La rueda gira a tu favor. Situaciones que han estado estancadas, se quedan ahí. Y se abre ese vuestro camino de lo laboral y de lo económico. Te dicen aquí que utilices tu inteligencia. La belleza muy importante. Vais a estar con el guapo subidísimo. Tratamientos de belleza para algunos de mis libros, como vais a estar haciendo. Quien antes no te valoró, ahora sí. Y aquí viene un descubrimiento. Algo descubrís o a una persona o a una situación. Pero te va a venir como anillo al dedo para tomar la acción que tengas que tomar. Aquí hay algo que se va a estar descubriendo. Y os viene maravillosamente viendo lo siguiente. Y el mensaje de las pasiones. Llega a tu alma. Llama a tu alma, gemela a tu vida. Pronto, si no es que ha llegado ya. Libra, continuamos ahora con este fantástico oráculo. Uno más de mi colección de Lenormand. Lleva acompañando ya durante muchos años. Para Libra que quiere saber si su persona especial o de interés se estará comunicando con Libra semana entrante. Para Libra y su persona de interés. Primer grupo. El maravilloso Sol. Esta persona y tú os habéis amado mucho, muchísimo. Puede que te haga una llamada con algún pretexto. Nos dicen las ratas. Con algún pretexto tonto porque no sabe ni cómo entrarte de nuevo. El látigo. Si tú has sufrido, estás sufriendo esta persona también. Sale de una encrucijada. Tiene que tomar uno de estos caminos. Se me cayó esta. Y toma el tuyo. El Sol. Toma tu camino. El camino que lo conduce a ti. El corazón. Carta número 24. Esta persona sigue estando locamente enamorado o enamorada de ti. Toma el camino que lo conduce a ti. Segundo grupo. Propone encuentro. Te viene contando secretos jamás contados. Le ha costado, le está costando bastante llegar a ti. Pero lo consigue. Y viene viajando, viene emigrando de otro país. Se viene a tu lado. Saliendo y dejando atrás ese momento torre. Tercero y último grupo. Tenemos ahí los Nardos. Alguien que te amó muchísimo. Alguien que en el momento presente y actual Libra lo que quiere es fijar esa relación que perdure para siempre. Se va a estar comunicando contigo. Estás solo o sola a día de hoy. Y viene entregándote amor en abundancia. Tu persona para este tercer y último grupo puede ser signo de agua o con ascendente en agua. Pero no tiene por qué. Continuamos Libra ya con nuestra baraja española para sacar esos números de la suerte para Libra semana entrante. Salió nuestro magnífico as de oros para Libra. Comienzo Libra dándoos ese número de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir, quienes no. Pero sencillamente como doy varios números os sirven para que los apliquéis, estéis en el país donde estéis. Tenemos por un lado, mis queridísimos Libra, ese número de décimo de lotería, 51.642. El número 10 os estará dando muy buena suerte. También 6, 66, 555, 7, 77. Y estaréis vibrando altísimo con el 5, 555, 11, 11. Acordaros que os lo he dicho antes también. 5, 555, 11, 11, 6, 6, 6, 3 veces 6, 4, 4, 4 y 2, 2, 2, 2. Más estos, más el 3, 1, el 31 y el 4. Porque convertimos esos dos dígitos en 1 y ese 11, 11 que me dijeron al inicio. Todos ellos yo os recomiendo que los busquéis a nivel, que los miréis, perdón, cuando los busquéis en Google a nivel espiritual y también Angélica. Continuamos Libra con nuestro saquito mágico de las letras ya preparada para, estoy mezclando para Libra en Sol, Lunas, Tendente o Venus. Sacamos un puñadito que ya lo cogí. Y serán letras iniciales de apodo, nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en todas las áreas de tu vida. Estén ya en tu vida, estén a punto de entrar. Letra X, letra F, letra M, letra Y, E de Ernesto, H de Hernández y N de Nadia o de Nadar. Ahora ya si llegamos al final de vuestro vídeo Libra, muchísimas gracias de nuevo. Si os ha gustado os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba y a que lo compartáis con amigos, con familia, en redes sociales, vía correo electrónico, whatsapp, etc. Y bueno, como os decía al inicio del vídeo, si tienes la necesidad de que un buen profesional, con esa total y absoluta verdad, sin filtros, sin mentiras y sin contarte ningún cuento, te haga una consulta por y para ti, de manera exclusiva, privada y personalizada, con tu nombre y con tu fecha de nacimiento, solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Ahí te encontrarás con mi maravilloso gabinete de prestigiosos profesionales, todos y todas seleccionados por mí, de manera muy minuciosa, muy selectiva y muy rigurosa. Yo en el trabajo soy así, bueno, soy muy selectiva en todos los ámbitos de mi vida. Y en esta situación muchísimo más, porque ha sido, pues, poneros un equipo, ¿no?, un equipo de grandes profesionales en vuestras manos, ¿vale? No podía seleccionar a cualquier profesional, está clarísimo. En eso soy muy, muy exigente, lo reconozco. Pero pienso que no es malo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque cuando uno pone un equipo de trabajo en manos de miles de personas y personas que lo que buscan es una ayuda, es un profesional que les hable con la verdad, que no les hable con la mentira, que te dulcifique el oído en ese momento que estás llamando y te esté metiendo más en el lodo, porque te está embarrando más, porque te está desorientando, porque te está contando la mentira. En mi gabinete no te vas a encontrar con eso, ni con ninguna cosa negativa, Libra. Os recuerdo que tenemos turno de noche entera, turno de mañana y turno de tarde, por ello están las 24 horas de lunes a domingo y todo el año a vuestra disposición. Que más que más, que como os decía, sigue en pie la especial promoción. En tu llamas, elige los minutos que tú consideres Libra para tu consulta y aparte se te estará regalando un paquete de minutos, por lo cual tu consulta se extenderá, se alargará, se ampliará, como tú lo quieras llamar, con ese paquete de minutos que te vamos a estar añadiendo de regalo. ¿De acuerdo? Ya la coordinadora o coordinador que te coja el teléfono te va a dar todo lujo de detalles al respecto, ¿ok? Pero recuerdo que toda la información que yo doy en mis vídeos es totalmente verdadera, totalmente verídica, sin quitar ni poner. ¿Por qué? Porque yo no doy información falsa, porque no me gustan las mentiras, detesto las mentiras y a las personas que mienten. Bueno, entonces mis amores, todo lo que aquí Maribel, toda la información que da es pues tan verídica como la vida misma. Que más, que más, vamos a pasaros unos cuantos nombres y después os haré el recordatorio de advertencia para que no caigáis en la trampa de las estafas, por favor. Tenemos a Mencía, con M de Maribel, a Davinia, Antonella, Roberto, Esmeralda, Casandra, Gladys, Carmen María, Amanda, Gala, África, Sofía. Tenemos también a María, a Rocío, a Sara, Anaís, Violeta, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Juan, Jonathan, Carlos, Luis, Oscar. A ver, son tantísimos, Lucas, que no me salía, hay muchísimos más, muchos chicos como chicas, pero bueno, no puedo pasar a todos, lógicamente, en un vídeo. Tenemos también a Etiopía, tenemos a Lía, a Luna, por otro lado, a Perla, Rosy, Caridad, Bárbara, Sandra, Aurora, Trinidad, Aura, Trini, por otro lado, Coral, también. Y bueno, de momento ahí lo dejamos, muchísimos más, pero no puedo dar a todos en un vídeo. Bien, Libra, antes de cerrar el vídeo, tener cuidado con las estafas y con los estafadores, ¿de acuerdo? Yo no hago consultas, yo no hago trabajos espirituales a nadie, ¿de acuerdo? En ninguna red social me anuncio, en ninguna red social tengo mi teléfono, ni mi WhatsApp, ni nada. En ningún momento os voy a enviar ni un correo electrónico, ni un WhatsApp ofreciéndote nada y muchísimo menos pidiéndoos dinero, ¿vale? Jamás y nunca. Entonces, si os llega un correo o un WhatsApp con algo de esto, denunciar y reportar. Si os encontráis en cualquier plataforma, red social, a esos personajes que me están suplantando mi identidad, haciéndose pasar por mí, foto de mi canal y nombre de mi canal, y estafando a las personas, directamente, ya sabéis que no es Maribel, que no soy yo, que no es mi canal, no permitáis que os estafen. Libra. Reportar y denunciar, en la página donde veáis eso, a ver si de una buena vez terminamos con esta situación. Yo a todo esto le daría otras palabras, lo denominaría de otra forma, porque a cada cosa hay que llamarla por las palabras que tiene, pero estamos públicamente y no se puede. Al igual que cuando se hace televisión o se hace radio públicamente, hay palabras que uno se las tiene que comer con patatas y no las puede uno decir públicamente. Pero es así, hay que respetar y es así. Pero bueno, pues ya lo sabéis. Yo lo recuerdo en cada vídeo porque prefiero ser pesada antes de que os estafen, ¿de acuerdo? Os quiero Libra, os deseo una semana super feliz y maravillosa y os envío éxitos, luz, bendiciones, chao.